Me siento muy orgulloso. Es un gran honor entrenar con Chile y me siento realmente emocionado por lo que vendrá en el futuro. Son brillantes para Chile. Obviamente trato de observar lo que hacen y luego intento hacer lo mismo que hacen ellos. Me gusta moverme entre las defensas para poder llegar hasta el fondo del área y hacer goles.